¿Cómo hacer un par de moños con listón de 4 centímetros o listón de 3.8 centímetros? Este moño es muy fácil de hacer. Hola, ¿cómo están? Estos son los listones que vamos a ocupar. Dos listones de 4 centímetros de ancho por 24 centímetros de largo. Dos listones de 4 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Un listón de 1 centímetro de ancho por 8.5 centímetros de largo. Vamos a comenzar por sellar todos los listones. Vamos a comenzar con los listones de 24 centímetros de largo. Vamos a doblarlos a la mitad y vamos a marcar únicamente muy poquito lo que va a ser el centro. Aquí ya he marcado los 2 listones. Como pueden notar únicamente es muy poquito. Ahora voy a tomar mi listón de 8 centímetros de largo. Vamos a doblarlo a la mitad y también vamos a marcar únicamente muy poquito lo que va a ser el centro. Aquí ya lo he marcado, ahora vamos a colocarlo justo aquí en esta marca del primer listón. Vamos a colocar un alfiler para sostener los listones y vamos a hacer lo mismo con la siguiente pieza. Doblamos a la mitad del listón, marcamos únicamente muy poquito lo que es el centro. Después de marcarlo vamos a colocar esta marca encima de la otra marca que tiene nuestro listón. Vamos a acomodarlo muy bien y vamos a colocar un alfiler. Aquí tenemos ya listas las 2 piezas. Ahora vamos a colocar un poquito de silicón justo aquí en la orilla del listón estampado. Únicamente vamos a colocar muy poquito tratando de no colocar en una orilla que es por donde va a pasar la aguja y el hilo justo aquí. Aquí pueden notar. Aquí en esta orilla no he colocado silicón ya que por ahí va a pasar la aguja y el hilo. Voy a continuar igual con el siguiente lado. Voy a colocar un poquito de silicón. Aquí ya le he puesto el silicón. Voy a pegar mi listón y vamos a hacer lo mismo con la siguiente pieza. Igual colocamos un poquito de silicón aquí a la orilla del listón estampado. Tratando de dejar una orilla sin silicón. Voy a continuar con el siguiente lado. Por favor cualquier duda que tengan me dejan un mensaje. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Aquí tengo ya listas las dos piezas. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Vamos a bajar esta orilla del listón hacia abajo. Nos vamos a guiar por el listón estampado justo aquí de la orilla. Ahora vamos a doblar hacia el centro. De esta forma acomodamos muy bien. Ahora esta parte del listón la vamos a colocar hacia atrás. La acomodamos bien y colocamos un alfiler para sostener los listones. Ahora vamos a continuar con el siguiente lado. Y igual bajamos hacia abajo el listón guiándonos por la orilla del listón estampado. Ahora doblamos hacia el centro. Y esta parte del listón la vamos a doblar hacia atrás. Vamos a acomodar muy bien el listón. Y vamos a colocar un alfiler. Y así es como les va a quedar. Aquí esta parte es la que va a darle forma a su moño ya que esté listo. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera. Bajamos hacia abajo nuestro listón. Doblamos nuevamente hacia el centro. Y esta parte del listón la vamos a colocar hacia atrás. Con mucho cuidado. La acomodamos muy bien. Y vamos a colocar un alfiler. Ahora vamos a continuar con el siguiente lado. Y igual bajamos hacia abajo. Después doblamos hacia el centro. Acomodamos bien el listón. Y esta parte del listón la vamos a doblar hacia atrás. Vamos a colocar un alfiler. Si te ha gustado mi trabajo te invito a te suscribas. Enciendas la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de nuestros moños. Aquí tengo ya listas las dos piezas. Van a quedar de esta forma. Ahora vamos a pasar el hilo y la aguja. Vamos a dar en total ocho puntadas. La primera y última puntada tiene que quedar justo aquí. En las orillas donde está doblado el listón. Yo voy a continuar pasando las puntadas. Este moño ya lo tenemos en el canal con listón de 7,5 centímetros. En la cajita de información les voy a dejar el video por si quieren hacerlo en esa medida de listón. Aquí ya he pasado las puntadas. He quitado los alfileres. Ahora con mucho cuidado he jalado el hilo. Acomodo un poquito mi listón. Ahora voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues. Y después de eso voy a rematar con algunos nudos y a cortar el hilo. Aquí ya he cortado el hilo. Voy a acomodar un poquito la pieza del listón. Y después de eso voy a hacer exactamente lo mismo con la siguiente pieza. Pero sin cortar el hilo. Aquí ya tengo lista la segunda pieza. Ahora voy a unirlas con el hilo y la aguja. Voy a comenzar por un lado. Voy a dar algunas puntadas por la parte de en medio. Y a terminar de unir del siguiente lado. Aquí ya voy a terminar de unir las dos piezas. Ahora voy a rematar con algunos nudos. Y voy a cortar el hilo. Aquí ya he cortado el hilo. Ahora voy a acomodar un poquito mi moño. Y voy a colocarle el broche. Aquí tengo mi broche. Voy a colocarle un poquito de silicón. Y lo voy a pegar en la parte de atrás de mi moño. Ya que ha pegado. Ahora voy a colocar el listón que lleva en la parte del medio. Voy a abrir un poquito mi broche. Voy a colocar un poquito de silicón en la parte del medio. Y un poquito a un lado. Y voy a comenzar a colocar mi listón. Este moñito les va a quedar muy bonito en parecitos. Yo aquí ya casi voy a terminar de pegar el listón. A este moñito le voy a colocar algunos cristales en la parte del medio. Y también voy a colocar algunos cristales a los lados. Aquí ya voy a terminar de pegarlo. Y después de eso voy a colocarle un poquito de silicón aquí en la parte del medio. Para colocar algunos cristales. Aprovecho para comentarles que si Dios lo permite. Después voy a compartirles un video del material que tengo a la venta para moños. Aquí voy a colocar un poquito de pegamento. Para colocar algunos cristales. Ahora voy a comenzar a colocar los cristales. Yo voy a colocar cristales en los cuatro lados de lo que es el listón liso. Aquí tengo ya listo mi moño. Únicamente voy a acomodarlo un poquito. Y aquí tengo la parejita. Miren que bonito se mira en par. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver y compartir mis videos. Se los agradezco mucho. Que tengan un bonito día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.